¿Estás lista? ¡Rita! ¿Estás lista? Bueno, yo me voy y... mucha suerte. ¿Cómo que te vas? ¿No quieres ver la segunda parte de la sorpresa? No, no, quédate, quédate. Un poco de apoyo moral, de verdad, que tiene hundita, que no... Vale, venga, me quedo. Tranquila, me quedo. Bueno, cuando te dé la señal, subes. Sí, un, dos. Va, va. Perfecto. Buenas noches. Siento interrumpir esta sublime velada, pero necesito un instante de su tiempo, de su tiempo y el de los novios. Alberto, Cristina... Un pajarito me ha contado que no tenéis canción, así que me gustaría regalaros una, por lo menos, hasta que encontréis la vuestra. Espero la encontréis apropiada. Con todo mi amor. Que no, que no, que no. Que ya. Que no puedo, que estoy malísima. Que no lo puedes dejar ahora, sí. Que es oncólicos esto, no. Que no me sale la voz. Ruta. No, 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 que es que no me sale la voz. Pero que eso lo tienes que decir, wow, 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 hija mía, que tampoco es... Perfecto. Yo no. No, 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 no. Una. Oh, no. Fluet and velvet were her eyes. Whoa, whoa, whoa. Alberto, lo siento muchísimo. Sé que me he metido donde no me llaman, pero de verdad que voy a respetar todo lo que tú decidas. No pasa nada. 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 Gracias. Gracias. Gracias.